Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Agradecemos su presencia a esta decimosegunda conferencia del Seminario de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que se denomina El Nacimiento de la Industria de la Información en México o La Nueva Industria de la Información de Hidrocarburos, es para que se pongan listos, que será dictada por el maestro, ese sí está bien, Oscar Jaime Roldán Flores, quien es el titular de la unidad del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El Seminario de Hidrocarburos en la CNH surge por la necesidad de analizar diversos temas que son de alto impacto para nuestro país e institución. Este seminario está diseñado para hacer un foro de tipo no convencional, porque en este se pueden presentar abiertamente alternativas de mejora y nuevas ideas en los diferentes temas. Y lo que se busca es que se potencie el desarrollo de la energía en nuestro país, con énfasis en el área de los hidrocarburos. Quiero comentarles que de la última reunión que tuvimos aquí, que la panelista, la que tuvo a cargo de la plática fue nuestra secretaria ejecutiva, la licenciada Gabriela González, hemos tenido ya algunas intervenciones, se acuerdan, seminario de hidrocarburos, arroba.cnh.gov.mx, de propuestas adicionales para resolver el problema, pero también de particulares que están interesados en conocer más acerca del tema. Eso es muy bueno porque nos estamos abriendo, ya no solamente a los invitados permanentes, los cuales es la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, el Poder Legislativo, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Fondo Mexicano del Petróleo, el CONACYT, la CEA, la CRE, el CENEGAS y también instituciones educativas como la UNAM, el Politécnico, la Universidad Panamericana y el Colegio de México y también el Tecnológico de Monterrey. También tenemos como invitados permanentes asociaciones gremiales, como es la Academia de Ingeniería, la Sociedad de Salud de la Facultad de Ingeniería, la UMAY, que por cierto, la UMAY es la responsable de tenerlo el Día del Ingeniero, hoy es Día del Ingeniero, felicitaciones a todos los ingenieros y perdónen que aprovecho, pero también hoy nos va a dar una plática un gran economista, que ya tiene mucho tiempo también, que tiene un contacto con los ingenieros y ya nos expresamos muy bien, tanto los economistas, los ingenieros, como viceversa. Creo que hacemos un buen equipo. Y también tenemos a otros grupos como Métrica Ciudadana y también tenemos a los operadores, siempre los pongo al final, a MEX y ANFI, pero pues obvio son igual de importantes para todos nosotros. La presentación será de 60 minutos, con un espacio de 30 minutos para la interacción con los asistentes. Y como en las ocasiones anteriores, pues no va a haber necesidad de andar pidiéndole la presentación, se va a subir a la página web www.go.mx-cnh, ahí vamos a tener la conferencia, y va a haber oportunidad para que los asistentes también envíen sus comentarios en el correo electrónico seminario de hidrocarburos, todo junto, arroba cnh.go.mx. Entonces, a continuación le pido por favor a la secretaria ejecutiva, a la maestra Carla Gabriela González Rodríguez, que nos haga el favor de leer la semblanza de nuestro ponente del día de hoy. El maestro Oscar Jaime Roldán Flores es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde cursó la carrera de Economía. Posee el grado de maestro en Estadística y Econometría por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Actualmente, se desempeña como titular de la Unidad del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Su carrera en esta industria se inició en el año 2001 en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde fue parte del equipo involucrado en el nuevo régimen fiscal para Pemex y los contratos de servicios múltiples. Más tarde, en 2007, en la Secretaría de Energía participó en la primera reforma energética y en el 2009 formó parte de los miembros fundadores de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Demos la bienvenida al maestro Oscar Jaime Roldán Flores para dar inicio a su presentación. Muchas gracias, Gaby. Gracias, doctor. Me ganaste la felicitación a los ingenieros que tanto quiero y tanto trabajo con ellos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El día de hoy yo quiero intercambiar varias ideas con ustedes, cosas que hemos logrado a lo largo de estos últimos seis años y de las cuales creo que vale la pena reflexionar y ver hacia dónde tenemos que mirar. El título es La Nueva Industria de la Información de los Hidrocarburos, pero quiero hablar de información y la importancia que tiene la información. La información es importante particularmente en la toma de decisiones. Y este ejemplo me gusta porque imagínense que les van a vender este bochito que se ve muy bonito, pero el que se los está vendiendo le dice, oye, mira, pues te vendo este bochito, ¿cuánto me das? Pues naturalmente uno lo que va a decir es de, oye, pues me lo dejas, ¿no? Me dejas manejarlo, me dejas prenderlo. Pero imagínense que les digan, no, 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 no. Así como está. Aquí están las llaves. ¿Cuánto me das? Si ustedes tuvieran que tomar esa acción, pues probablemente digan, uy, pues te doy un poco menos porque me quiero cuidar en el riesgo de que exista alguna falla en el auto que yo no pueda ver. Pero si quien me lo vende me deja ver el motor o me deja prenderlo o me deja manejarlo o me deja llevarlo a un mecánico, el valor al cual yo le voy a ofrecer ese dinero a esta persona por el Volkswagen se va a acercar más al valor que yo considero que vale ese Volkswagen. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos me da información para poder tomar una mejor decisión. Esto es sumamente importante en el contexto cuando estamos licitando contratos petroleros, imagínense la importancia, es lo mismo. Estamos licitando un contrato petrolero, toda la información asociada a dicho contrato petrolero se tiene que dar a la persona que va a ofrecer para asegurar que ofrezca lo que realmente cree que vale y no castigue el valor en caso de que ese bien no tenga las características que se piense. Entonces la información es fundamental en la toma de decisiones y lo vemos en todos lados. Actualmente la empresa más grande digamos de hospedaje en el mundo no tiene un solo departamento o una sola habitación de hotel. y es Airbnb. La empresa más grande en el mundo de transporte de personas no tiene un solo auto. Es Uber. ¿Qué hacen estas empresas que les genera tanto valor? Administran información. Logran conjuntar información de alguien que ofrece algo con alguien que lo demanda y lo hacen de manera eficiente y lo hacen de manera efectiva. Esa es la gran importancia de la información. ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la normamos? ¿Y cómo la procesamos? No sé si conozcan a este escritor Yuval Noah Harari escribió varios libros uno de ellos muy famoso llamado Sapiens. En este último libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI se los recomiendo muchísimo tiene una frase fundamental dice ¿Cómo regulamos la propiedad de los datos? Esta podría ser la pregunta más importante de nuestra era. ¿Cómo regular esa propiedad de los datos? Y aquí no quiero que nos echemos muchos cebollazos pero en el nuevo modelo energético mexicano la llamada reforma energética pensamos en eso pensamos en cómo regular la propiedad de los datos y decidimos que la propiedad de los datos fuera de la nación. Entonces establecimos claramente artículo 32 de la ley de hidrocarburos la información es propiedad de la nación. y de ahí esto me lleva a decir ¿qué es el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos? Ya en este contexto donde nos movemos a hablar de la información en general a la información del sector de exploración y extracción de hidrocarburos. Y la ley dice lo siguiente es un sistema encargado de recabar, acopiar, resguardar, administrar, analizar, usar y actualizar. Pareciera verborrea legislativa pero no, cada verbo tiene una razón de ser. Recabar significa que tenemos la atribución de pedir información, información que le corresponde al Estado. Ese elemento es fundamental. Imagínense en el caso de un accidente petrolero como sucedió en el caso de Macondo en los Estados Unidos. Un gran debate, un gran problema era que tuvieran acceso a la información real de las actividades que estaban llevando a cabo. pero en Estados Unidos la propiedad de la información es privada. Entonces imaginarán que hubo un buen deschongue entre el Estado y la empresa y el prestador de servicios para ver cómo se entregaba esa información. Aquí dijimos la información es propiedad de la nación entonces nos damos la facultad de recabarla, exigirla, acopiarla, decir cómo queremos que nos la entreguen. Una cosa que nos la entreguen y otra cosa que digamos cómo, mira, la quiero en este formato, la quiero organizada de esta manera. Resguardarla, pues lógicamente la tenemos que resguardar, administrar, que tengamos gobernanza sobre la información, que tengamos un sistema de organización de dicha información. Nosotros les llamamos el COIT, que es un sistema de organización de la información técnica, donde claramente establece cada tipo de dato donde se encuentra en un sistema relacional de carpetas. Por ejemplo, está el pozo, uno le pica posa de geología, uno le pica geología y sale núcleos, uno le pica núcleos, sale litología, uno le pica litología y ahí está, todos los archivos relacionados con la litología de ese núcleo, de ese pozo. Es un sistema de organización que nosotros definimos. Analizar, lógicamente tenemos la capacidad de analizarla, usarla y actualizarla. Hay muchos datos que se obtienen y que se tienen que ir actualizando a través del tiempo, el más evidente es la producción, pero hay muchos otros y también tenemos entonces la facultad de exigir que mantengamos esta base de datos actualizada. ¿Cómo lo integramos este Centro Nacional de Información de Hidrocarburos? Fue una labor bastante ardua y dividimos esta integración en dos elementos, la información digital y las muestras físicas, en un proceso llamado migración histórica que estaba normado en el noveno transitorio de la ley. La ley de hidrocarburos tenía un transitorio que decía se va a crear, integrar el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, a través de la migración histórica tuvimos que emitir unos lineamientos de cómo íbamos a migrar esa información y migramos de esta manera toda la información geofísica, toda la información de pozos. Alrededor de 11 petabytes de información geofísica en volumen, la mayor parte de este volumen era información sísmica. Si bien aquí el reto más grande no fue encontrar la información ni tanto el control de calidad de la información, las redes que Petróleos Mexicanos tenía la información bastante bien organizada al menos de la geofísica y bastante bien estructurada. Aquí el reto fue el copiado y la réplica en nuestro otro servidor. Obviamente las tasas de copiado implicaron días y días y días de estar copiando la información y a la vez que la copiábamos corríamos una especie de QC que generaba fichas de cada uno de los estudios sísmicos para entender perfectamente bien qué era lo que estábamos copiando. ¿Qué fue un reto gigante? Pues la información de pozos. Esa la migramos de dos maneras. Por un lado la información estructurada que era todo lo que venía de datos bases de datos operativas de Pemex como los que conocen estas bases de datos la BDI de los campos de la producción el CIOP de perforación. Todas las bases de datos corporativas las migramos y luego hicimos y luego hicimos otra migración que le llamamos no estructurada que yo le llamamos bien fue una migración como a pincel porque estuvimos viendo a cada uno de los activos de petróleos mexicanos migrando toda la información de los servidores que tenían después hicimos un merge de esta información afortunadamente el centro cuenta con muy buenos pocos jóvenes pero muy buenos programadores que ayudaron a hacer esta integración y detección de archivos duplicados archivos similares y demás terminamos con medio peta de información de pozos alrededor de dos millones de documentos más de 30 mil pozos de las muestras físicas en este tiempo también administramos cuatro litotecas de petróleos mexicanos Reynosa, Poza Rica con Malcalco y Ciudad del Carmen alrededor de 500 mil cajas los primeros dos años además de administrar estos recintos nos encargamos de el etiquetado de estas cajas asegurar que las cajas los núcleos estuvieran bien etiquetados y generar un modelo relacional a la base de datos digital que ya teníamos de los pozos y lógicamente de los distintos núcleos posteriormente iniciamos con la construcción de los dos bellos recintos que acabamos de inaugurar la semana pasada la Litoteca Nacional C de Yucatán y la Litoteca Nacional C de Hidalgo hicimos la migración de todas estas muestras de rocas a estos dos lugares fue una labor realmente titánica haberlo digamos hemos emigrado en alrededor de siete meses medio millón de cajas se imaginarán desde Reynosa hasta Hidalgo Reynosa y Poza Rica se fueron a Hidalgo Comalcalco y Ciudad del Carmen se fueron a Yucatán no perdimos ninguna caja no perdimos ningún camión afortunadamente si nos robaron un camión pero venía vacío entonces no hubo problemas logramos y ahorita actualmente ambas litotecas están funcionando y están operando con toda la información de las muestras físicas también ya estructurada ¿qué hicimos? además de esto la parte normativa esto que decía Harari una cosa es decir la información es propiedad de la nación y otra cosa es definir un marco normativo lo que hicimos fue definir un esquema de licenciamiento así como ustedes les dan licencias para uso de software entonces cuando pagan por un software no les dan la propiedad del software les dan una licencia para usar ese software que es una cosa muy similar a lo que nosotros hicimos que es generar licencias de uso de la información y esto fue lo primero que hicimos digamos al principio generar unos lineamientos para el uso de la información el lineamiento y definir licencias en lo específico distintas licencias para que las empresas puedan accesar esa información actualmente ya estamos a punto de publicar los lineamientos ya no solo de uso pero también de entrega entonces ya normamos no solo cómo pueden usar esa información que tenemos sino cómo nos la deben entregar el cómo nos la deben entregar nosotros ya habíamos hecho estas maravillosas guías aquí este que le costan muchas noches a Isabel Simón tener una guía completa toda la información digital y toda la información de muestras físicas todo eso está normado no solo cómo nos entregan los datos de registros de pozos sino una caja de núcleos viene normado cómo se tiene que marcar el núcleo cómo qué tiene la etiqueta etc etc todo esto existe aquí y ahora con estos lineamientos digamos le damos un paraguas legal a estas guías para que ahora sí sean de cumplimiento forzoso este es digamos el marco normativo que desarrollamos a la vez de toda la parte de la transferencia de información digital y de la información de muestras físicas de roca qué accesos a la información tenemos cómo alguien puede acceder a la información tenemos tres vías una que le llamamos propietaria que es todas aquellas empresas que quieren usar la información para consumo propio ya sea que quieran participar en las rondas de licitación ya sea que vayan a perforar un pozo estos accesos generan un pago de aprovechamientos las famosas Ares famosas para mí pero tal vez desconocidas para ustedes que son autorizaciones para el reconocimiento de exploración superficial estas autorizaciones voy a entrar más a detalle son autorizaciones administradas por la unidad de exploración pero es un elemento fundamental en esto que llamamos mercado de información estas Ares también tienen que pagar aprovechamientos y acceso a nuestra información y pagan regalías cuando comercializan información ahorita voy a entrar más a detalle y las universidades y centros de investigación que tienen acceso a la información y ese acceso a la información es totalmente gratuito ellos no tienen que pagar absolutamente nada los 11 petabytes 11.5 petabytes de información que emigramos están abiertos a todas las universidades y centros de investigación lo que quieran ver si quieren ver los registros de ACAL de Cuma Lupsab las producciones absolutamente toda esa información está a disposición de las universidades y los centros de investigación de manera de manera gratuita ¿cuál es el el mantra que tenemos en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos? todos trabajamos para lograr que subamos en esta pirámide que logramos que los datos se conviertan en información y que la información se convierta en conocimiento nosotros migramos muchos datos pero después había que ponerlos en contexto si tenemos un registro geofísico pero no sabemos de qué pozo es o si sabemos de qué pozo es pero no tenemos las coordenadas del pozo pues ese dato no tiene mayor valor no es capaz de generar ningún tipo de conocimiento entonces estructurarlo y ponerlo en contexto es muy importante yo siempre doy el ejemplo como un dato son una medición que podría ser 5 grados centígrados 5 grados centígrados es un dato proviene de un instrumento de medición pero nos dice poco o mucho 5 grados centígrados en Yucatán en estas fechas pues hace mucho frío 5 grados centígrados en Chicago en diciembre pues hace mucho calor entonces necesitamos ponerlo en contexto a estos datos para que nos permitan entonces desarrollar y generar conocimiento todas las actividades que hacíamos en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos apuntaban en este sentido cosas que nos ayudaran a que los datos los pudiéramos poner en contexto para que una vez en contexto alguien más generara información de los mismos ¿qué condición de política energética se dio en la administración anterior? había una clara necesidad de política energética de incrementar la actividad exploratoria del país entonces fue un elemento que se definió como política energética donde se requiere incrementar la actividad exploratoria del país de ahí van a ver que muchos de los contratos que se licitaron y adjudicaron precisamente son contratos de exploración pero para explorar pues se requiere información es fundamental tener información porque más en esa parte exploratoria que en muchos casos tiene probabilidades de éxito de 10% 15% 20% que es bajísima ni siquiera un volado para las inversiones de 50 millones 100 millones ni siquiera es un volado entonces requiere información información puede hacer un cambio de un 10% a un 15% o un 20% de la probabilidad de eso puede reducir a la mitad del costo exploratorio en una determinada zona ¿por qué estaba esa condición de política energética en la administración anterior? en esta gráfica en la línea vemos los pozos exploratorios perforados en México desde 1907 y en las barras los volúmenes de hidrocarburos descubierto al momento de su descubrimiento igualmente desde 1907 como pueden ver los grandes descubrimientos a finales de los 70's no fue producto de la magia digo suena romántica la historia de Rudecindo Cantarell pero no fue producto de que alguien de pronto dijo no pues es que ahí está mira hay una chapopotera fue producto de una actividad constante de petróleos mexicanos de estar explorando y explorando y explorando desde los 50's podemos decir que era la época de oro de la exploración en México ¿cuál es el resultado? pues lógicamente grandes descubrimientos a finales de la época de los 70's dejamos de explorar pues obvio dejamos de descubrir como que tenemos para ello un pico volvemos a explorar y vuelve a quedar la exploración entonces una condición que había es cómo logramos que esta exploración se mantenga y para que esta exploración se mantenga regreso al punto de requerimos información cómo se ve la información que emigramos de Pemex al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos este es un recuento histórico de toda la información sísmica 2D y 3D los primeros estudios sísmicos que tenemos hay anteriores pero estos son los que se tienen dentro del acervo de petróleos mexicanos de manera digital pueden consultar algunas hojas donde se tiene la parte en papel finales de los 60's México curiosamente está explorando la zona marina de la cuenca de Burgos la zona marina del norte de Veracruz principios de los 70's intensifica mucho el área de las cuencas del sureste terrestre y también curiosamente mucho la actividad marina en la cuenca de Burgos finales de los 70's donde se dan los grandes descubrimientos pero vean empezamos a explorar Mar de Cortés Península de Yucatán la zona centro del país Cuenca de Sabinas Burro Picacho principios de los 80's ya después de los grandes descubrimientos se pueden imaginar que entonces todas las actividades de adquisición de información se centran en las cuencas del sureste donde tenemos los grandes yacimientos vean finales de los 80's naturalmente igualmente cuencas del sureste pero empezamos a explorar también la parte de Chihuahua incluso la zona de Sinaloa Sonora principios de los 90's llama la atención la intensidad tan fuerte que hubo en Burgos segunda mitad de los 90's otra vez la intensidad muy fuerte en Burgos y también la zona de Veracruz a finales de los 90's el pico de producción de estas dos cuencas fue en el 2000 más o menos 10 años después entonces esa actividad exploratoria se tradujo en un pico la mayor cantidad de gas que produjo este país precisamente vino de esas dos cuencas y a mediados del 2000 ¿por qué? pues porque naturalmente como ven había una actividad de exploración importante mediados del 2000 nos empezamos a mover ya a las aguas profundas seguimos en aguas profundas un poco más a la zona de perdido y así se ve el acervo de sísmica 2D que transferimos de petróleos mexicanos algo que llama la atención que toda la sísmica marina que tenemos se fue adquiriendo de manera como muy puntual no hubo un estudio regional de todo el Golfo de México con los mismos parámetros de adquisición que nos dieron una visión completa y homogénea del Golfo de México fueron pedazos con distintas campañas con distintos esquemas de adquisición y distintos parámetros para adquirir vamos a la sísmica 3D la primera fue adquirida finales de los 70's principios de los 80's naturalmente donde habían sido los descubrimientos entonces ya que se dan los descubrimientos se lanzan las campañas sísmicas 3D continuamos en el mar con los descubrimientos continuamos en el mar con los descubrimientos en 1993 no teníamos ningún estudio sísmico 3D en tierra en los 90's ya empezamos a ver estudios sísmicos 3D como les decía curiosamente en Burgos la parte marina de la cuenca Tampico-Mizantla aquí ya empieza a haber una actividad que se nota como de avanzada de la información sísmica 3D adquirir sísmica 3D antes de la perforación de pozos mediados del 2000 ya para 2013 zonas ya estudios más largos como Centauros allá y es así como luce el acervo de sísmica 3D que tenemos en el centro el acervo histórico que tenemos y que tiene Petróleos Mexicanos ¿qué dato? es muy relevante este dato está bien chicado con el ingeniero de escalera me aseguré porque de pronto revisamos nos dimos cuenta que todos los yacimientos descubiertos en México hasta 1999 se habían descubierto sin sísmica 3D todo se había descubierto exclusivamente con sísmica 2D el 90% de los recursos descubiertos en nuestro país 64 mil millones de barriles de petróleo equivalente de los 70 y 8 mil fueron con sísmica 2D nada más y sí efectivamente hablé con el ingeniero de escalera y me dijo sí a partir del 2000 dijimos ya no se pueden perforar pozos exploratorios en sísmica 3D porque naturalmente era una condición muy importante para tener éxito exploratorio entonces esto nos lleva a la pregunta ¿cómo se ve la cobertura sísmica 3D en nuestro país en función de nuestras cuencas petroleras? y este dato creo que también sorprende sorprende bastante Cuenca Sabinas tiene una cobertura de 9% Tampico Misantla 31% donde se encuentran casi todos los recursos prospectivos del país tenemos 31% de cobertura de sísmica 3D Cuencas del sureste 72% ni siquiera alcanzamos al 100% la cuenca probablemente más prolífica en el mundo Veracruz una gran cuenca de gas 51% Chiapas 1% Burgos 43% Burgos Picacho 4% Yucatán 1% Aguas Profundas 24% si hacemos un cálculo de todo el país es 20% la cobertura sísmica 3D que tiene México para un país que alcanzó ser el cuarto productor de petróleo en el mundo en 2004 esto sin duda es sorprendente todo lo que hemos logrado hacer exclusivamente prácticamente con sísmica con muy poca cobertura sísmica 3D si usted ve la cobertura sísmica 3D en los Estados Unidos en el mar cada kilómetro cuadrado tiene alrededor de 3 estudios sísmicos 3D diferentes es una cobertura de 300% 300 400% nosotros no le pegamos al 20% y esas fueron de los principios más importantes cuando arranca en esa condición de política que íbamos queríamos explorar más entonces cómo generábamos un mecanismo para detonar información a la vez que se llevaban a cabo las asignaciones de Pemex y los contratos de exploración y producción de hidrocarburos la primera regulación que emite la Comisión Nacional de Hidrocarburos fue precisamente lo que les decía de las Ares las autorizaciones para el reconocimiento y exploración superficial ¿qué es esto? la comisión tiene dos instrumentos legales con los privados los contratos obviamente las asignaciones pero los privados no es Pemex los contratos y estas autorizaciones con uno nos ayudan a explorar y producir petróleo y con otro es para generar información nueva entonces este esquema de autorizaciones permite a empresas privadas generar información que es propiedad del Estado entonces es bien importante tenerlo en mente ellos saben que la información es propiedad de la Nación y aún así tienen los incentivos para poder salir a adquirir ¿qué tipos de autorizaciones teníamos para adquirir nueva información y para reprocesar información existente? en el caso de adquisición de nueva información dábamos derechos comerciales y 12 años de confidencialidad eso implica que durante 12 años esa empresa era la única que podía licenciar y cobrar por ese licenciamiento para los que reprocesaban información existente igualmente derechos comerciales y 6 años de confidencialidad estas autorizaciones no eran exclusivas esto es si dos empresas querían reprocesar el mismo estudio sísmico lo podían hacer o si dos empresas querían adquirir datos en el mismo kilómetro cuadrado ambas empresas lo podían hacer importante pagaban regalías al estado y aprovechamientos por el uso de información existente les comentaré cuando venga el video pero los ingresos que tuvo el estado no solo por los aprovechamientos de acceso a la información que pagaban las empresas sino también que pagaban las empresas de geofísica y de las regalías ascendió alrededor de 6 mil millones de pesos en los últimos tres años gracias a esos ingresos esta comisión no le cuesta a los contribuyentes esta comisión genera más ingresos de lo que cuesta entonces digamos que fue una premisa que tuvimos muy desde el principio que dado que es una comisión que regula hidrocarburos nos aseguráramos que no le costáramos a la gente no costáramos de los impuestos de la gente sino que la propia actividad lograra generar los ingresos a nosotros para poder operar sísmica 2D adquirida con estas autorizaciones en los últimos tres años miren cómo se ve el Golfo de México ahora se duplicó la cobertura sísmica 3D 2D perdónenme en tres años dato interesante todos empezaron a hacer estudios regionales ya no eran líneas separadas o aisladas sino eran estudios estudios regionales 10 nuevos estudios de sísmica 2D en el Golfo de México sísmica 3D incrementamos en 10% ese 24% lo llevamos a 34% de cobertura de sísmica 2D en el Golfo de México con este wide-assimut gigantesco y estos otros también son wide-assimut en la parte de perdido esto es de adquisición de información nueva otros estudios interesantes y creo yo de muchísimo valor estos estudios geoquímicos esos puntitos que ven son muestras de lecho marino se tomaron más de 7000 muestras de lecho marino una de las empresas que hizo este 2D un 2D muy grande mientras hacía el 2D tenía un aparatito que detectaba las emanaciones de hidrocarburos al mar daba una posición georreferenciada y después regresaron con barcos a hacer muestras de lecho marino en esas zonas para hacer los análisis geoquímicos de los fluidos que estaban saliendo esta información es fundamental no solo para buscar más petróleo pero también para temas ambientales tenemos que saber dónde hay filtraciones de hidrocarburos al mar porque eventualmente alguien se va a quejar y pero no, diciendo pues son las empresas las que están contaminando si tenemos esta información bien procesada y bien organizada sin duda vamos a tener una mejor decisión que si no la tuviéramos este estudio está prácticamente terminando se va a juntar esa sísmica 2D con esta información geoquímica y lo que viene lo que va a salir de ahí creemos que va a tener muchísimo valor también se hizo un estudio de batimetría sumamente sofisticado que esos estudios de batimetría aquí en México lo hacían típicamente la Secretaría de Marina el último que hizo la Secretaría de Marina creo que ya 10 años de antigüedad este es lógicamente todavía más reciente de información de reprocesamiento que hayan reprocesado la información existente de sísmica 2D básicamente todas nuestras cuencas ahora tienen un reprocesamiento una reimagen de sísmica 2D todas las cuencas productores del país tienen algún estudio 2D en donde reprocesaron la información existente y el 94% de la sísmica 3D marina fue reprocesada o sea prácticamente no solo le sacamos más a lo que ya teníamos sino que se tomó más información todas estas estas dos cosas sucedían de manera simultánea y sucedían de manera simultánea porque las empresas tenían una certidumbre de que había una ronda de licitación a futuro que iba a requerir información entonces en esta industria si no decimos para donde vamos no hay rumbo así sepamos nosotros a donde vamos si no avisamos decimos señores va para allá que hacen las empresas ah ya se que va para allá entonces yo bueno yo sé reprocesar yo reproceso yo sé adquirir yo adquiero ¿por qué? porque saben que esas futuras licitaciones van a requerir de información y va a haber un mercado al cual se pueda comercializar los productos que se estén sacando si no avisamos nada hacia adelante pues las empresas van a decir pues no hago nada porque no sé hacia dónde va el periodo de maduración de la industria necesariamente requiere anunciar las decisiones de política con mucho tiempo de anticipación y decisiones de política diciendo el cómo digamos una cosa de política es decir bueno hay que ser autosuficientes eso no es definir política el definir política energética se tiene que decir cómo lo vamos a lograr ah bueno en la administración anterior se dijo cómo pues con rondas de licitación y en dónde pues en estas zonas y cómo y en este orden y de esta manera y de esta secuencia si haces eso entonces va a ver quién va a salir va a tomar información y va a poner la disposición de las empresas y toda esta información está a disposición del estado también después de ver los resultados que estuvo con la información geofísica ahora también las empresas pueden reprocesar información de pozos qué quiere decir reprocesar información de pozos es tomar la información de pozos tomar información sísmica juntarla posiblemente desarrollar un nuevo modelo de cuencas empalmar los registros geofísicos procesar la información de pozos existentes porque era relevante esta parte también por la pirámide que les comentaba teníamos los datos ya los habíamos estructurado en una organización teníamos la información y qué nos faltaba generar el conocimiento generar el análisis cómo lo podemos generar pues lo más fácil lógicamente al interior pero también traer a todo a la gente allá afuera al exterior para que procese esa información de pozos y empiece a generar mayor conocimiento también con la información de pozos y no sólo con la información de geofísica igualmente por ejemplo el análisis de las rocas tenemos todas las rocas y los distintos análisis que había había empresas que decían bueno Pemex no había realizado un análisis de palinología en la zona de perdido bueno pues ahora lo pueden hacer y todo eso además no sólo es que se genere sino le cuesta menos le cuesta cero al estado y a petróleos mexicanos le cuesta mucho menos que si el estudio lo tuviera que pagar el completo porque naturalmente un estudio que se vende a 10 personas pues tiene menor precio que un estudio que sólo se le puede vender a una persona convenios déjenme hablar un poco ahora no ya me clave bastante la parte de las ares de las autorizaciones convenios firmamos 21 convenios ya con 22 convenios con universidades tenemos 21 21 en cola esto me lleva a esta lámina de las actividades que realizamos en estos últimos cuatro años entregamos alrededor de 313 paquetes de datos generamos 165 licencias de uso 426 suplementos ¿qué es el suplemento? cuando le damos la licencia de uso a una empresa le damos una sola licencia de uso digamos la empresa Patito A le damos su licencia de uso a Patito cada vez que nos pedía información Patito le dábamos el suplemento 1 que era un inventario de la información que le entregábamos Patito regresaba después y quería más información le damos suplemento 2 con el inventario de la información que le entregábamos y Patito de tal forma que íbamos estructurando bajo una licencia todos los distintos suplementos de información que tenía la empresa Patito y así lo hicimos digamos en general para todos los demás más de 1567 sesiones en los cuartos de datos que probablemente muchos conozcan aquí en el piso 4 93 requerimientos de información para Ares estos requerimientos tenían la naturaleza de reprocesar la información nos pedían información naturalmente para reprocesarla les comenté 22 convenios y 21 en proceso este elemento yo lo veo fundamental no sólo por la por el impacto que pueda tener no en los futuros ingenieros que puedan hacer sus tesis de los pozos y de las cuencas que quieran y no de lo que tengan información que creo que eso sin duda va a tomar tiempo de materializarse pero también para que la sociedad y los institutos de investigación tengan capacidades para hacer una especie como de de check no o sea que puedan ver cómo se está explotando un campo en lo particular puedan tener toda la información técnica del campo A y puedan decir ah caray por qué le están inyectando nitrógeno a Cantarell o por qué le están haciendo tal cosa o por qué lo están produciendo tan rápido porque porque tienes centros de investigación afuera que tienen acceso a esa información y que pueden ayudar de cierta forma a supervisar las actividades y para los dos años que estuvimos administrando las litotecas de petróleos mexicanos logramos tener 212 visitas a estas litotecas para revisar la información de las rocas lo que sigue probablemente para muchos ya lo ya lo vieron ah no perdón me está adelantando cómo accesan a la información cómo ven qué es la información que tenemos disponible este es nuestro portal web hidrocarburos.gov.mx este es un mapa que tiene digamos todo el inventario de nuestra información está en este mapa tiene varios metadatos pueden ver quién adquirió la sísmica en qué año la profundidad de los pozos si tenemos núcleos no tenemos núcleos y de este otro lado está toda la información estadística de las actividades la información estadística está a un gran nivel de detalle tenemos producciones por pozo a nivel mensual de aceite gas agua lógicamente se podrá imaginar de los campos de las empresas de las actividades los gastos inversiones y demás todo eso lo van a encontrar en este otro lado es un elemento muy importante mencionar la transparencia con la cual nos conducimos en la Comisión Nacional de Hidrocarburos en donde procuramos que toda la información asociada de las actividades la hagamos pública eso es una condición creo necesaria yo recuerdo en el 2007 un poquito pasado me llamas para el 2009 ya estaba la Comisión Nacional de Hidrocarburos y uno decía que curioso que el petróleo sea de todos los mexicanos y no sé cuánto produce cada campo entonces nos venían nos venden una idea en donde dicen el petróleo es de los mexicanos y tenemos a petróleos mexicanos oye pero yo quiero saber cuánto produce Cantarell ah no pues ahí no chato esa es información estratégica y yo algo que quiero cerrar esta plática es cada vez que le dicen esto es estratégico cuidado ¿por qué se usa esa palabra para justificar algo que no tiene racionalidad? porque si no se diría esto es así por A, B, C y D entonces cuando decían no, la información es estratégica órale ¿pero por qué? la información no, la información por campo cuando publicamos la primera serie de producción por campo pues casi nos ganamos una demanda se podrán imaginar de quién porque no estábamos acostumbrados a que la información fuera pública entonces la necesidad de que esta comisión transparentara toda la información era fundamental si el petróleo es de los mexicanos pues lo mínimo es que tengamos el acceso a toda esa información entonces eso es algo fundamental que debemos tener claridad hacia adelante en mantener el acceso a la información porque es fundamental y porque es un derecho que tenemos nosotros regresando al tema por ejemplo de Uber ¿ustedes creen que Uber le entrega la información al gobierno de la Ciudad de México de dónde se mueve la gente? no ¿por qué? pues porque no está normada la información en nuestro caso de que nos la entregan nos la entregan y es de nosotros que hagamos esa información pública ¿por qué? porque la gente merece tener acceso a la información y con eso desarrollar conocimiento y no regresar a esa idea en donde la información es estratégica entonces ¿qué me conviene? pues no mostrarla la siguiente lámina es algo así medio que me gusta presumir luego no me creen pero lo que hicimos en materia de información fue juntar la información de Estados Unidos con la de México es una de las cosas que van a encontrar en nuestro portal tanto información de pozos como información de ductos esto pues se pueden imaginar que es fundamental para entender posibles oportunidades de inversión en un negocio global como es el de los hidrocarburos los puntos negros son los pozos perforados en Estados Unidos como eran nuestros los nuestros son muchísimo más grandes ¿no? pero también se ve manchado no está tan mal en Estados Unidos se han perforado alrededor de 4.5 millones de pozos en todo el país ahorita está alcanzando un máximo en Estados Unidos en su producción histórica 12 millones de barriles por día cuando todo parecía que iban a ser los grandes importadores de crudo ahora no se van a volver los grandes productores de crudo del planeta 4.5 millones de pozos en nuestro país 30 mil pozos y como ustedes pueden ver también la red de infraestructura para mover estos hidrocarburos es mucho más grande esto lo generamos porque creo que es una buena perspectiva no solo de la necesidad de incrementar la capacidad de incrementar la actividad sino también de conocer mejor los posibles puntos de salida de los hidrocarburos de cuencas importantes de Estados Unidos hacia México este es el video que probablemente ya todos van a decir ya chole pero se los vamos a volver a poner porque es importante tener en cuenta este video no creo que lo han visto algunas veces el año el mes el día es la actividad de adquisición sísmica en el Golfo de México seguimos en 2015 todo esto es información propiedad de la nación todo esto ¿saben cuánto pagó el Estado? cero no solo no pagamos sino que recibimos 6 mil millones de pesos de ingresos estos son los contratos adjudicados algo que me encanta siempre resaltar es anunciábamos la ronda esto se anunciaba al principio y vean cómo empiezan a adquirir después años después no se ponen de manera secuencial se pusieron de golpe todos los contratos adjudicados acá tienen sísmica 3D Guaidacimus de última generación y miren ¿qué pasa? se lanzan a tomar información entonces cuando se anuncia se puede coordinar la política se anuncia qué va a hacer el Estado y se tienen los instrumentos que den certidumbre jurídica a las empresas pasa eso se coordinan los sectores y dicen ah va a haber ronda acá preparo la información y la lanzo oye vas a adquirir información siendo la información propia del Estado no importa hay certeza jurídica hay certeza jurídica porque está en la ley hay unos lineamientos y se tiene digamos se les puede garantizar a estas empresas que la información que generen se les va digamos se va a tratar con toda la confidencialidad y con todos los términos establecidos en nuestras licencias de uso todo esto sucedió sin que el Estado invirtiera un peso más que triplicamos la información histórica de nuestro país sin que el Estado gastara un peso al contrario ingresamos una gran cantidad de recursos y son de las cosas que debemos tener en mente cuando estamos queriendo tomar decisiones de política y ver cómo se pueden respaldar esas decisiones de política y ahora sí con esto termino y muchas gracias por su atención agradecemos al maestro Oscar Jaime Roaldán Flores por su presentación para esta segunda etapa me permito invitar al presidium a la doctora Alma América Porres Luna y al doctor Néstor Martínez Romero quienes estarán acompañándonos durante los comentarios y dudas relacionados con el tema de la presentación les recordamos que esta conferencia se está transmitiendo por lo que agradecemos que antes de realizar su pregunta nos proporcione su nombre y su compañía o de donde nos representa muchas gracias recuerden esto último de decir su nombre y la institución a la que representan pues estamos en la parte interesante de las preguntas de las recomendaciones de lo que ustedes quieran empezar a plantear ¿alguien tiene alguna pregunta? creo que todo estuvo muy claro pero bueno creo que aquí tenemos muchas preguntas aquí entre la doctora en América hay un segundo ahí hay una pregunta atrás el doctor Guillermo Pérez Cruz por favor bueno ya dije el nombre falta en la institución la presentación gracias por compartir con nosotros esta información yo estando en la facultad de ingeniería en la UNAM me pregunto cuáles son las reglas que hay para el uso de la información particularmente sísmica que fue adquirida por la a través de los Ares a través de adquisiciones y que según alcancé a leer ahí hay 12 años de confidencialidad correcto entonces implica eso que también esto es aplicable a las universidades centros de investigación o es posible tener acceso digamos ahora bueno obviamente siguiendo todos los caminos que se tengan que seguir aquí con respecto a los trámites de obtener para proyectos de investigación en la UNAM esta información adquirida por las empresas que ya quebraron por cierto algunas más sí lo riesgoso que es esa actividad de sísmica la información que adquieren la se puede utilizar por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y por la Secretaría de Energía nosotros no la podemos distribuir a terceros la forma en que se me ocurre que podría funcionar con una universidad sea a través de un proyecto conjunto con la Comisión analizando esa información dentro de la Comisión Nacional de Hidrocarburos pero nosotros no la podríamos por ejemplo entregar a la UNAM o entregar al Politécnico y la razón de ello tiene que ver también mucho con que hay otras empresas petroleras que tienen convenios con estas universidades que se podrían allegar de esta información digamos de manera de manera gratuita era algo que nosotros también teníamos un poco el riesgo de que las empresas petroleras en lugar de pagarnos los aprovechamientos por un estudio sísmico que eran bastante caros el de Centauro costaba 250 millones de pesos el estudio sísmico que buscaran que a través de universidades tuvieran acceso a esa información por eso en los convenios está bastante bien normado esa parte entonces nosotros entregarle la información eso sin duda no se puede pero buscar algún estudio dentro de la Comisión del área de exploración yo creo que son formas que se pueden explorar ¿no doctora? yo creo que sí ahí podría haber pero entregarlo sí es un tema es un tema más complicado muchas gracias gracias doctor y bueno hay otra tengo otra pregunta por favor una vez que las empresas las operadoras que están ahorita ya se entierra o en el mar perforan sus pozos ellos generan información ¿verdad? información núcleos registros datos de producción etcétera ¿cuál es el tiempo que se da para que ellos puedan poner a disposición de la CNH la información y que a su vez la CNH pueda divulgarla en sus medios? Buenísima pregunta no lo comenté de que termina la actividad ellos tienen 30 días prorrogables a 3 meses por ejemplo para entregar toda la información asociada a la información digital de los pozos tienen 30 días hasta 3 meses para entregar los núcleos de las rocas podrían solicitar una pequeña prórroga por algún estudio especial una vez que nos entregan esta información se dan 2 años de confidencialidad a partir del segundo año esta información se abre igualmente todas las institutos y universidades tienen acceso a la información Sama por ahí es un pozo que en breve ya va a ser información digamos que se va a abrir solo tienen 2 años de confidencialidad respecto a nuestros nuevos lineamientos sísmica como habíamos visto son 12 años o 6 años en reprocesamiento gracias perdón nada más para complementar esto que comenta Oscar se refiere a los pozos o sea la información de pozos sea de núcleos o sea de registros de pozo serían 2 años si la operadora por su cuenta hace algún trabajo de adquisición o de sísmica estaría regulado de la misma manera que los Ares es decir 12 años si fue adquisición y 6 años si fue reprocesado creo que una discusión interesante es el que la información tiene cierto valor pero la interpretación de la información tiene una potenciación en valor y realmente no hay una metodología para que todos puedan tener el mismo análisis eso es parte de las ventajas competitivas de las diferentes organizaciones de los diferentes operadores o compañías de servicio una de las atribuciones fundamentales de la CNH es evaluar el potencial de hidrocarburos del país nos podía platicar nos podías platicar Oscar cómo es esta parte cómo es la liga que tienen con la unidad de exploración cómo es que han seguido haciendo ese análisis porque en un inicio todos entenderán que las interpretaciones las hacía Petróleos Mexicanos pero lo que nosotros guardamos es la información no interpretaciones entonces yo creo que sería interesante abordar un poquito más este tema de cómo lo estamos haciendo y cuál es el reto futuro para poder evaluar el potencial el reto fue difícil porque cuando migramos la información nos concentramos en empezar a dar acceso a las empresas que participaban en las rondas después empezamos a construir la infraestructura porque teníamos mucha demanda interna de todos los intérpretes del área particularmente exploración que requerían la información y no sólo requerían la información requerían el software requerían la información digamos más integrada para generar ese conocimiento hicimos un desarrollo en el piso 3 en donde conjuntamos muy buen volumen de la información sísmica digamos ya final junto con la información de pozos y eso se integraba en un software especializado para que los intérpretes aquí empezaran pudieran generar conocimiento y ese conocimiento se quedara almacenado compartido a través de un servidor y no de manera local pues se genera digamos ese conocimiento en ese mismo servidor que teníamos han habido talleres interesantes con las Ares que eso también es muy creo que ha dado mucho valor estas empresas que están adquiriendo información pues dado que la información es propia de la nación han venido a explicarnos qué ven cómo lo ven cómo lo interpretan qué áreas creen que tienen un potencial muy interesante y eso también pues ha incrementado mucho las capacidades de nuestros intérpretes doctora ya nada más para también igual complementar un poco en la parte de evaluación de potencial toda la la información una vez que la tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos si es utilizada por las áreas o sea voy a decir técnicas pero es por el área de exploración o de extracción para hacer estudios de cuantificación digamos de estos recursos prospectivos entonces hoy no vino los encargados de esta área pero normalmente lo que ya se tiene yo ya lo vi a nivel con la nueva información ya se tiene una nueva evaluación de casi todo el Golfo de México ya con la nueva información sobre todo orientado hacia aguas profundas pero es con la nueva información la cuenca salina la cuenca salina cordilleras mexicanas y algunas áreas ya de perdido es decir casi todo lo que se referiría a la parte del Golfo de México profundo está siendo reinterpretado y revaluado o sea con una nueva estimación de reserva de recursos prospectivos ya con nueva información que ha sido tomada o reinterpretada por Ares que recuerdo cuando nosotros pusimos este sistema para la gente de exploración que estábamos evaluando me parece la 3.1 que decía Cris me dijo es que no se ve nada y entonces se les fuimos con los de las Ares a decirles entreguenos los productos lo más rápido posible para que pudieran ellos interpretar con el WAS que ya había adquirido esta empresa y sí efectivamente llegaron un volumen gigantesco y con eso empezaron a trabajar pero era cuando te empiezas a observar que efectivamente esa información que ya estaban adquiriendo era información que ya estaba usando la gente aquí para hacer una mejor estimación del recurso prospectivo y definir digamos mejor las áreas que estaban asociadas a los contratos a licitar porque me acuerdo muy bien como Cris decía no se ve nada y veíamos entonces las áreas donde ya habían gaps y podíamos entonces acercarnos a estas empresas de geofísica Bueno definitivamente creo que el ejemplo claro de que las diferentes operadores ven cosas diferentes fueron a licitaciones hubieron a veces posturas mucho muy diferentes y eso es normal eso depende mucho de la especialidad y la experiencia pero creo que por ser del ingeniero a lo mejor vale la pena darles honor a todos los ingenieros que en los años ochentas en los años setentas dice Oscar es que no existía sísmica 3D pues sí existía pero existía en la cabeza de ellos porque tenían las secciones 2D entonces ellos imaginaban yo tuve mucha suerte de tener como tutor al doctor Ulises Ricoy ingeniero petrolero con doctor en geología y perdón maestría en geología y doctor en geofísica él andaba en todo y me empezaba a explicar yo no podía entender pero en su cabeza estaba la sísmica 3D y además pues lo más importante es identificar esos medios ambientes de depósito cómo es que los hidrocarburos fueron depositándose entonces todos ellos fueron los que desarrollaron una muy buena parte de los hidrocarburos o de los campos que tenemos y creo que es muy importante esto de Gumercindo Cantarell porque los geólogos y geofísicos yo que más los geólogos o todos nos sentimos medio incómodos porque también los petroleros porque se plantea que un pescador fue el que lo encontró y la verdad es que hay mucho análisis atrás de todo esto entonces bueno regresamos a la discusión información o datos esos de alguna forma tienen mucho valor cuestan mucho pero lo que nos lleva realmente a agregar valor es el análisis de esos datos y un comentario doctor recientemente les mandé creo que el correo en el regulador de Inglaterra digamos el equivalente a nosotros en Inglaterra una cuenca llamadura tomó la decisión de abrir toda la información a todos de manera gratuita todo es gratis ahorita cualquiera puede ir bajar los registros de manera gratuita lo que yo creo que va a suceder en tres años va a ser bastante interesante con estas zonas no solo en descubrimientos de hidrocarburos en general algoritmos algoritmos que te permitan predecir donde puede haber más aceite no sé pero el que de pronto tomen esa decisión y digan pongo todo de manera gratuita y abierta eso creo que habla de esa importancia de generar conocimientos sobre una determinada o varias cuencas de un país creo que otro perdón Jesús Colegio México Buenas tardes Jesús Carrillo lo que quisiera es preguntar primero que nada felicitar a Oscar y a todas las personas que trabajan en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos soy testigo de primera mano que es un equipo que es un equipo muy profesional y mi pregunta es si esta información la información que resguarda y administra la CNH puede ser utilizada por otros sectores en concreto me imagino por con agua minería y ya pensándolo desde otra perspectiva incluso por el sector financiero o sea si estos datos le sirven a otras personas que no están necesariamente en upstream muy buen punto si en realidad estos datos son públicos unos tienes que pagar un aprovechamiento otros son gratuitos pero todo está es público lo que mencionas nosotros en la Comisión firmamos un convenio con con agua precisamente para que la información que teníamos pudiera ayudar a buscar nuevos mantos acuíferos poco con esta idea que había antes relacionado con los no convencionales pues no que por ahí decían pues agua nos decía un geólogo que con agua agua salubre hay muchísima pues tal vez esta información que tenemos puede ayudar a buscar más mantos acuíferos para geotermia por ejemplo en el mapa de pozos vas a ver hay muchos pozos en la Sierra Madre Occidental con muestras de rocas puede también ser un análisis interesante de geotermia sin duda yo creo que puede ayudar a muchísimas industrias distintas hay estudios especiales o sea en realidad el objetivo de esta sísmica lo comentó al principio de su plática Oscar de repente es con objetivos muy particulares de profundidad entonces normalmente los yacimientos petroleros no hay que olvidar que están más o menos profundos y o sea normalmente para que se pueda tener información digamos lo mejor posible a esas profundidades las frecuencias que utilizan para la adquisición de datos son muy ad hoc a las profundidades a las cuales son objetivo entonces digamos no es así nada más de decir ah bueno pues con una información que va a seis mil o sea con objetivos a seis mil metros de profundidad yo puedo obtener información somera o sea no sin embargo hay estudios muy especializados sobre todo para ver dónde se van a colocar las plataformas marinas que es más hacia la geotecnia o sea petrolera que se llama riesgo somero en esa parte de riesgo somero lo que ven exactamente son los primeros metros todas las características del subsuelo del cero hasta los mil mil quinientos metros en esa parte es donde yo sí creo que se podría orientar un poquito la información para otras áreas yo insisto esto se utiliza mucho sobre todo para colocar las plataformas en subsuelo estable en lecho marino estable etcétera sin embargo esto también se ve en los primeros metros por ejemplo si hay algún tipo de anomalía digamos en las profundidades muy someras que no vayan a provocar algún problema al momento de perforar no nada más pero de colocar las plataformas entonces esta parte de poder utilizarlo para otros ámbitos digamos en la geotecnia posiblemente pero por ejemplo para los acuíferos más bien los registros de pozos los registros de pozos yo sí creo que eso tiene sobre todo una resolución de cada 30 centímetros y ahí sí podrían tener sobre todo si lo toman de manera continua porque también los registros de repente nada los toman en las profundidades que son de interés entonces digamos que se tendría que ver qué tipo de información y hacia qué áreas se podría orientar la información que ellos requieran en todos los postos se toma un registro que se llama hidrocarburos que son todos los recortes de perforación desde casi la superficie hasta el fondo la semana pasada estuvimos en la inauguración de la biblioteca de Hidalgo y por ahí estuvo muy interesado el senador Armando Guadiana él es dedicado a la minería actualmente es el presidente del comité de energía en el senado y él dijo vengo a ver qué puedo obtener de aquí para la minería y creo que todos estos recursos todos estos registros de hidrocarburos además los registros geofísicos pues podrían dar una idea de a lo mejor alguna acumulación de ciertos minerales que para ellos son importantes pero generalmente no tenemos ese tipo de interrelaciones y creo que en la medida que empieza a haber las primeras experiencias y que sean exitosas eso va a generar más y más este tipo de posibilidades tener el apoyo en diferentes tipos de ingeniería generalmente siempre llega a cuestiones de relevancia y desarrollo tecnológico por ejemplo la parte de la energía nuclear todo lo que es ingeniería nuclear nos sirve mucho para ver todo el flujo multifásico en tuberías a nosotros en ingeniería petrolera o lo que hicieron los geofísicos para determinar toda la parte de teoría de señales nos sirve a nosotros también para los ingenieros petroleros para hacer el análisis de pruebas de presión pero creo que eso es una muy buena idea y ojalá y haya gente que pues esté percibiendo cómo poder utilizarlo y nada más para complementar hace unas semanas se recibió en la litoteca de Pachuca las muestras de geotermia en donde se van a también a guardar algunas de estas muestras digamos haciendo esta parte ya de de tener no preservadas pero sí bien ubicadas e inventariadas las muestras a nivel de geotermia entonces yo creo que sí puede haber ciertas relaciones Buenas tardes yo soy Tonantzin Romero del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos y tengo dos preguntas para este panel la primera sería uno de los comentarios que yo he escuchado de manera repetitiva digamos por parte de algunas personas es que no están tan de acuerdo por ejemplo en la publicación de alguna información que se pueda considerar incluso de seguridad nacional como las instalaciones o los ductos entonces quisiera saber cuáles son como los argumentos que tú les darías a esas personas al respecto y la otra es otro de los comentarios que también he escuchado es que ahora con las recientes cancelaciones de las licitaciones también argumentan que el centro va a tener como menor actividad o menor participación en el sector debido como a esa falta de actividad entonces cuáles son los argumentos que tenías al respecto Bueno de las instalaciones creo que lo vimos que decían híjoles que cómo vas a ser pública dónde está la refinería y ahorita nos damos cuenta que no cómo robaban combustible hizo que esté enterrado y nadie lo publicaba entonces el que se publique o no en una página web creo que no tiene nada que ver con que se fomente una actividad ilícita que ese es el posible miedo que digan es que si publicamos dónde pasan los ductos pues entonces podríamos darle información sensible a un potencial ladrón y que creo que el mejor ejemplo de que eso es una falacia pues es el robo de combustibles por ducto no lo tenemos nosotros publicado yo no sé dónde se puede encontrar y pues los ductos están constantemente siendo ordeñados entonces no veo que eso sea un motivo de alguna otra cuestión que pudo haber salido recuerdo de posibles atentados cosas así pues ahorita en google earth tú te metes y ves la instalación ves dónde están los tanques o sea creo que esos argumentos ya los superamos previamente y ojalá y no regresen otra vez a pedir que haya cierta información sensible y de la actividad yo creo que la actividad ahorita depende qué le llamas bien actividad lo que nos empiecen a consultar o lo que nos van a entregar o sea lo que nos están entregando ahorita tenemos estas dos vías unos los que consultan y otros los que nos entregan ahorita lo que vamos a ver y ve la cara de preocupación de Isabel pues todos estos volúmenes de información que nos están entregando gigantes o pregúntale a Leticia las entregas de esas siete mil muestras de lecho marino pues nos las van a ir a entregar y hay que igualmente etiquetar y guardar esa actividad creo que se mueve más a la entrega si hemos visto obviamente una caída en la consulta de información por obvias razones aquello que normalmente del piso cuatro había mucha actividad de consulta ahorita no pero pues es tal vez esperemos que un ciclo nada más y la administración de la información se va a tener que seguir haciendo dado que los operadores sea quien sea o sea acuérdense que hay más de cuatrocientas asignaciones y más de cien contratos ciento diez contratos todos ellos para seguir avanzando en el conocimiento de sea las áreas de exploración o sea los yacimientos necesariamente van a tener que seguir adquiriendo información o reprocesando información toda esa información necesariamente va a venir al centro nacional de información hidrocarburos porque toda esa información como lo comentó Oscar es del estado y eso pues no no se van a aburrir o sea todo eso van a tener que tener ustedes la administración o sea todas las las diferentes puntos que puso de resguardo de administración y poder manejar toda la información en una manera adecuada inventariada para que los que tengan interés lo puedan también consultar con el maestro Gaspar Franco Hernández si Gaspar Franco Hernández de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y estudiante de la UP me quedé pensando en dos cosas en lo que decías de que con sísmica 2D en los años 90's se había estimado los recursos prospectivos y bueno la doctora comentaba que se ha venido actualizando cuando saldría mi pregunta es cuando saldría una versión ya con información sísmica 3D y más datos etcétera y obviamente con una visión de ingenieros diferentes a los que lo hicieron en aquel momento esa es una pregunta y la otra me quedé pensando en que decías que en estos tres años que vienen puede haber cambios importantes en el tema de apertura de información por ejemplo ahorita sabemos de muchos campos ya maduros están declinando fuertemente vamos a seguir viendo en los siguientes meses campos muy importantes que van a declinar y que a lo mejor ahí valdría la pena que si hay gente que te quiere solicitar la información para que con otros ojos se puedan proponer cosas pues a la CNH a CNER o al gobierno que factibilidad habría de que se pudiera abrir esa información y de quien depende del centro nacional de la comisión de la secretaría de energía o de quien es el que depende que se pueda abrir esta información para iniciar con los campos que requieren de mucha atención y vigilancia tal vez pues de algunos que tengan tiempo de echarle un ojo a la información ¿de cuándo vamos a tener lista una nueva estimación de recursos? lo que mencioné la sísmica 2D es que hasta el 2000 todos los descubrimientos se habían hecho con sísmica 2D la nueva estimación de recursos prospectivos doctora creo que bueno yo ya vi una primera versión se está pensando que en un mes un par de meses ah pues ahí ya está estaba muy escondido porque creo que no quería contestar pero a ver Cris ¿cuándo vas a tener lista la estimación de recursos prospectivos? los números ya están se está revisando el documento la intención de esta primera etapa en la revelación de recursos prospectivos fue empezar en aquellas áreas donde a partir de los cambios que hubo en el país en las finales del 2015 y con la generación de todo este mundo de información nueva después de analizarla después de evaluarla ya se tienen los primeros números en aguas profundas en una primera etapa porque allí es donde más información se ha generado en términos de sísmica y en términos de algunos pozos ya como dice la doctora será cuestión de lo que se revisa el documento y vamos a ir reestimando otras áreas en una segunda tercera cuarta etapa derivada del análisis que se haga al interior de toda la información y la actualización de las mismas estimaciones que se hagan internas conforme nueva información nueva se vaya generando o sea en pocas palabras está por salir así como lo habíamos dicho pero nosotros pensamos que en un par de meses Gaspar de la información de los campos maduros está disponible vía la UNAM información técnica información de registro sísmica pruebas de presión producción la información diaria para poder darle seguimiento también esa información diaria que tenemos por pozo la información está la técnica la puede solicitar y depende directamente de la Comisión de Hidrocarburos y digamos la UNAM ya tenemos convenio y todo nada más hay un correo a mi el tiempo pasa es un tirano pero no quería dejar de recordar que hace poco hace algunas semanas querido Oscar tuvo una entrevista y habló de un arbolito decía hablando de la cuestión de los operadores que para cuándo iban a tener los hidrocarburos entonces él ponía el símel de un árbol que hay que dejarlo crecer que crezca el tronco que crezcan las hojas y después los frutos ¿verdad? entonces ¿cómo está el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos en este símil del arbolito? ¿cómo lo percibe el jefe el responsable del Centro Nacional de Información? el comentario del arbolito era que no puedes plantar un árbol y esperar que te dé frutos en seis meses no todos imaginarán por qué asignar los contratos y esperar producción pues está complicado yo creo que ahorita el centro haciendo la misma alusión ya es un árbol que ya creció ya tiene tronco está grande y yo creo que van a empezar a salir los frutos y van a salir en la medida en que tengamos accesos o sea que la gente use la información es fundamental lógicamente la propia comisión pero los frutos están directamente relacionados a que se use la información si se usa la información se accede a la información se generan yo creo que aquello va a empezar va a ser un árbol frutal de estos grandes y mantener obviamente la política de apertura de la información entonces creo que ahí se podría cerrar el círculo virtuoso porque se genera nueva información con muchos ojos distintos información que regresa a la comisión que puede ser revisada por nuestros técnicos y que puede dar muchas ideas para muchas otras cosas a futuro doctora sí lo que yo puedo decir es de que efectivamente los tiempos han cambiado de hace algunos años bueno no quisiera decir siglos por ejemplo a mí me tocó estudiar en algún momento en el doctorado una de las áreas principales que fue en aquel entonces era Catún Polchuc yo tuve que firmar un convenio de confidencialidad y mi tesis quedó resguardada como confidencial entonces creo que eso en este momento es totalmente diferente porque a nivel sobre todo de los centros de investigación de las instituciones de educación superior para las tesis para todo esto la información está abierta para todos los operadores de alguna manera desde luego está abierta con en algunos casos pagando ciertos aprovechamientos pero lo que se requiere en México finalmente es utilizar esa información porque la tecnología cambia tan rápido o sea estamos hablando de la información sísmica se hablaba de que la información o sea muchos de los yacimientos se descubrieron con sísmica 2D sin embargo no hay que olvidar que la información sísmica se toma una línea y después a unos cuantos kilómetros se toma la otra información entonces si entre esas dos líneas hay yacimientos pues simplemente no se van a ver entonces si es muy importante que la evolución tecnológica que se ha tenido se aproveche para poder manejar la información de una manera más fresca y sobre todo para bien de la nación porque esto si no se aprovecha toda esta información que se ha adquirido en los últimos años va a perder vigencia muy rápidamente ¿no? Algo más que quieras comentar Oscar ¿no? Gaby entonces continuaríamos pero antes esperando que suba quiero comentarles que la siguiente plática que vamos a tener aquí en el seminario va a ser impartida por el ingeniero Fausto Álvarez que es el jefe de la unidad de administración técnica de asignaciones y contratos y es resultados y expectativas de los contratos petroleros para la exploración y extracción de hidrocarburos entonces por favor aparten la fecha igual del 4 de agosto y al final en las siguientes semanas vamos a dar ya todo el listado de las siguientes pláticas de aquí a lo que falta de que termine el año entonces por favor sigan apartando esto su participación es muy importante y no se olviden seminario de hidrocarburos arroba cnh.gov.mx ahí pueden poner lo que ustedes crean que sea conveniente propuestas comentarios preguntas lo que quieran ustedes plantear ahí todo va a quedar resguardado y todo queda en la página web para que más adelante se pueda revisar por cualquiera de nosotros muchas gracias les agradecemos a todos su atención en este décimo segundo seminario de hidrocarburos de la cnh de esta forma hemos concluido con nuestro evento de esta forma hemos concluido con nuestro evento en nombre de la Comisión Nacional de Hidrocarburos agradecemos a los presentes y a los que a los que nos acompañan a través de nuestra transmisión por internet el habernos acompañado buenas tardes gracias